¡Hola! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Speakers! Ah, es el speaker, están aquí, lo viste. Aquí nadie te acompaña, por eso estás triste. El Shaib se quería meter al speaker para poder rapear a la vez y que alguien le grite. No es mal que con eso tú lo necesites, conmigo cabrón mejor que la mente la ejercites. Conmigo esto es Men in Black, pareces un Medicham mejor que medites. Yo, aquí solo caen bombas, aquí no hay gritos primo, yo soy la Yoconda. Malas vibras pa' tus buenos vicios, salgo de quicio pero no me sobornan. Sigo para darle al principio, salir de un ciclo para entrar en otro más prohibido. Las balas al frente del precipicio, solo hablo yo, en la guerra no hay amigos. En la guerra no hay amigos, eso no tengo claro, yo activo el fuego amigo con cargamento pesado. Soy como un tanque primo y tú eres un navío forzado. Te quedas en mitad de la guerra con Japón. Acaba de llegar tu explosión, a mí me da igual gritar. Si me gritan no habrá confrontación, si me critican no me quitan la razón. Esto en la guerra de Francia o de los Andes, esto no es Tokio, caen japoneses de los árboles. Yo la vida es un orboros, ahora estoy viviendo el cáncer. En pura terminal voy a determinar tu fracción al alcance. Hay disparos de un cáncer, niño aquí las abuelas se trincheran con tanques. ¿Las abuelas se trincheran con tanques? ¿Eres tú de Ucrania o de Alicante? Vais todos flipados, sois todos super cáncer. Se vio Scarface una tarde y dijo, joder, el precio del poder es algo impresionante. Tú solo sueltas pensamientos abstractos y lo mío es conocimiento aplicable. Aquí no hay nada aplicable, como bien dices, primo, yo vengo de Alicante. Estoy harto de los ignorantes que intentan reprochar algo que es irreprochable. ¿Quieres seguir más con esto? Pura vibración, primo, cuando caen los truenos. Nací del rayo como un tormento, entra en la guerra, fuego amigo, el torpedo. El fuego amigo, el torpedo, ten cuidado en lo subterráneo, te da más miedo. Has dicho vibrar dos veces, desde luego, yo soy Link con la ocarina del tiempo. O soy la luna llena porque cuando llego el apocalipsis ha vuelto. Lo que importa no es lo que grito, es lo que has escrito dentro. Lo que he escrito dentro o lo que escribí fuera, el lado aúlla solo cuando viene la luna llena. Mala sinergia, el ciclo no termina, primo, cuando yo rapeo el ciclo empieza. Última. Yo voy a darle el parón, primo, esto es PRN. Mala sinergia pa' tu ADN, cambié el ciclo para adoctrinar a los rehenes. ¡Bien! ¡Bien! Dos, uno, réplica. Dos, uno, Quesada. Quesada para mí es un espejo, cada vez que yo me repelo. Todas mis barras nunca están en falta de argumento, deberías ser parte de la UNESCO. Yo, yo soy parte de la UNESCO, no sabes el patrimonio que se encuentra dentro. Yo no soy de vuestra zona, pero yo es rap lo que llevo en el pecho. Lo que llevas en el pecho, no eres de mi zona, esto es solo pa' guerreros. Yo, hay un combate para el fuego ajeno, estoy cansado de todo, solo me quema el veneno. ¿Sabes por qué no te quema el veneno? ¿Por qué te he hecho extraír la cura primero? ¿Sabes lo que me jode de los guerreros? ¡Que el más valiente tira la espada primero al suelo! Sí, la espada primero al suelo. Primo, no hay guerreros en Gotham, cae el cielo como caen las gotas. Levanto las trincheras, ¡es negro Gotham! Ah, ¿es negro Gotham? Pues escucha, primo, yo cojo al vampiro y lo domestico de macota. Esto es Hotel Transilvania, si tú como mucho eres el tuercebotas. Salí de la elipsis para entrar en mi odisea. Los vampiros no están hechos para vivir bajo la luna llena. Última. Y tampoco están hechos pa' sujetar los pitis que llevan. Soy Guillermo Testa, que acabo de disparar justo en la oreja. ¡Tiempo! Lleva el 3, 2, 1... ¡Se la lleva Pérez!